Dios Hola mamá Leslie Tú no vienes I know Pero A un juecito Pero usted no entiende, yo estoy ahora mismo Estudiando para unos parciales Que usted no se imagina Yo tengo un dolor de cabeza Un malestar Anda Si yo se Yo entiendo No, imposible, imposible, yo no puedo ir con usted hoy Tómate algo para dolor de cabeza No, pero es que yo no puedo Es mala que estoy Un dolor de cabeza, demasiado que estudiar Usted no quiere que a mí me vaya bien En esos exámenes Claro que yo quiero Que tú pases el examen Yo no puedo ir, resuelva ser usted Que tenga buen día, pero no, no me vuelvo a llamar Ni siquiera le puedo tender esta llamada Adiós Está bien No entiendo Bueno Una menos No, mi hermano Prepárese todo Y vamos a llevar todas las frutas Mira Y la picadera Que no se te olvide Que ese bochinche va Porque va No, no, no Y no me dejes Que para allá vamos Y vamos a preparar todo Así que ya tú sabes Déjame llamar a Sam Dios mío Dios mío Que mi mamá llamando Aló Mamá Yo estaba pensando en ti ahora mismo Como quien dice Te llamé con el pensamiento Es verdad Hijo Qué bueno Que te acordabas de mí Yo sé que tú me tienes pendiente Bueno Yo ahora mismo Estaba hablando con una persona De una junta que tengo Y va a ser difícil Que tampoco vas a poder Pero tú no puedes suponer Esa junta No, no, no Yo no voy a poder ir para allá Así que lamentablemente En esta ocasión Yo sé que Es un día especial Pero Estoy ocupado Sí, yo sé que es un negocio Pero Está bien Cuídate entonces Bueno Yo no puedo No, no, no Tampoco puede Dos años Haciendo lo mismo Voy a llamar a Wanda Porque yo sé que Wanda Sí va a poder Mami Hola, mami Wanda Es para que te acuerdes Bueno Bueno, en mala hora Llamaste Yo no puedo ir para allá Porque tengo un compromiso En la casa de mi novio Con su mamá ¿Qué sabe? Madres todos los días Pero suegra no Y además imagino que la mosquita muerta Esa va a ir para allá Y yo y ella No, no llevamos mucho ¿No? Ay, mi hija Pero ella es tu hermana Bueno Y un regalo que le compré a mi suegra Que si usted lo ve Hasta a usted le gusta Mi sueldo entero me lo gatea Pero yo te invité primero Sí, está bien, mami Sí Sal, distraete por ahí Hablamos después Que estoy tarde Distraerme Pero si ustedes Iban a hacer mi distracción ¿Eh? Me cerro, güey Pensé que con ella Sí iba a contar Bueno Con ninguno de los tres Por lo que veo Sola otro año más Ay, donita Ya vine ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los platos Y toda la cuestión, ¿verdad? Ay, pero no estés rápido Porque ya vienen los muchachos No, ya no vale la pena No te molestes, chencha ¿Qué pasó? Ellos tampoco van a poder venir En tres años ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? Lo mismo de siempre Siempre están bien ocupados Nunca hay tiempo para mí Se me hace tan difícil reunirlo Ay, Dios mío Pero la verdad que Mire Y yo anhelando Tener una madre como usted Porque mi mamá Usted sabe que se murió Cuando yo tenía 10 años ¿Cómo es posible que yo...? La verdad que tuve hijos Y estoy tan sola No, pero Ay, yo no puedo verla así Porque usted ha sido como una mami Para mí Mire, yo tengo una idea Para que lo reunamos A todos juntos Y mire ¿Y tú crees que eso funcione? No, pero déjeme decirle De veras que eso va a funcionar La idea es un poco descabellada Pero, mire Lo que pasa es que Mire, yo quiero decirle Vamos a planear esto ¿Qué? Mire, cuando Venga Por aquí Doña Elena En la tumba de ella No, no ha dado ni tiempo De ponerse rápido Porque fue muy rápido Ahora Me encontré dos días Yo ya estaba muerta ¿Qué? Doña Elena La tumba está muerta Que no nos puede escuchar ¿Qué? Tantas excusas que pusimos Para simplemente reunirnos Un momento Tan mala que yo he sido Como hija y como hermana Las cosas van a cambiar De mi parte, madre Que donde sea que tú estés Yo te voy a demostrar que yo voy a cambiar Y que voy a ser la versión de hija Que tú querías ver No, no mi madre No, mi madre no Yo que la quería La quería tanto Mi madre que ni siquiera Tuve excusa Tuve excusa para no Pero yo lo siento Lo siento tanto Y yo que Simplemente Le dejé de excusa y le dije que Que me iba Para una reunión y era para Una fiesta Y mira ahora ya está muerta Yo perdí mi madre Cuando yo tenía 10 años Y don Elena para mí Fue como una madre Ustedes no saben Hasta hoy Lo que es perder una madre Porque hay que valorar Las madres cuando se mueren Si cuando están en vida Es que necesitan de nosotros Cada año Doña Elena lo esperaba Mamá pero De esta manera Perdóname Perdóname Pero que pasó Que el perdón Todavía muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotras planeamos eso Para que ustedes Valorarán más Su madre Aunque quizá lo vean Decabellado Lo vean raro Pero el amor de madre Hay que aprovecharlo Cuando ella está viva No cuando está muerta Mamá Perdóname Yo no quiero que ustedes Me traigan flores aquí Yo quiero ponerle En un jarrón En mi casa Quiero que ustedes vayan Que se sienten conmigo Que compartan Yo sé que Solo quiero Un poquito de su tiempo Perdónanos madre Por ser tan ingenuo Tan mal agradecido Contigo Después de todo el sacrificio Que tú has hecho Por nosotros No esperen que yo muera Para darle un poquito De su tiempo Las cosas van a cambiar Tú verás que Ni siquiera le pido Cosas materiales Solo quiero tiempo Y el amor Que me lo den ahora en vida También yo ahora Quiero aprovechar este momento Para adelante de ti Y de mi hermano Pedirle perdón a mi hermana Por lo mala que he sido Con ella sin razón Por cómo la trato Cómo le hablo Lo sobrenombre que le pongo Sin necesidad Solamente porque me había sentido Que tú tenías preferencia Con ella Pero realmente no era así Yo sé que esto Nos hará cambiar a los tres Porque el sentimiento De perder una madre Duele más que cualquier otra cosa Perdóname Ay mi madre Yo lo siento tanto Yo que ni siquiera Tuve excusa Para no verte el día De las madres Yo lo siento Ahora Ahora que pensé Que no estarías conmigo De verdad Me doy cuenta De lo mucho Que te valoro Que te estimo Y siento tanto No haber dedicado Ese tiempo a ti Eso va a cambiar A partir de ahora Yo te lo prometo Mi madre Ya aprendí la lección Desde ahora en adelante Voy a sacar tiempo Para ti Porque tú eres Lo más importante En mi vida Gracias hijo Gracias Este es el mejor día De mi vida Porque aunque estoy Lleno de llanto Yo sé que a partir de ahora Te voy a hacer lo mismo Yo sé que Esto va a marcar Relato Yo sé que Nunca fue muy bueno Dejar Gracias 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 a mis hijos Tengo cuatro hijos Gracias Gracias